Condrones intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro en el año 2018. Con estas aeronaves no tripuladas, el gobierno de Estados Unidos ha asesinado a civiles en Afganistán, Pakistán e Irak. Condrones se asesinó a uno de los líderes de Al Qaeda y al general iraní Soleimani en Irak. Y Condrones se intentó atacar al Kremlin durante la madrugada entre el 2 y el 3 de mayo. Por este atentado, Rusia acusó al gobierno ucraniano, aunque también señaló a Estados Unidos. Denuncia que las decisiones de este tipo de actos se toman en Washington y que ha sido el gobierno de ese país el que ha armado Ucrania. Entre algunos de los equipos militares que Estados Unidos ha enviado al gobierno ucraniano está un dron que puede volar hasta 440 kilómetros, que tiene una autonomía de hasta 4 horas, que puede ser lanzado por aire, mar o tierra desde distintas altitudes, funcionar como enjambre y realizar misiones de vigilancia, reconocimiento y ataque. No estoy diciendo que con este dron se atacó al Kremlin, porque es que aún no se ha dicho qué tipo de dron se utilizó. Solo estoy recordando algunos de los equipos militares con los que cuenta el gobierno ucraniano. Estados Unidos aseguró que son ridículas las acusaciones en su contra, que no pueden validar los informes sobre el ataque al Kremlin, que ellos no alientan a Ucrania a efectuar ataques fuera de sus fronteras, pero que al final Ucrania es la que decide cómo se va a defender. Por su parte, el presidente Zelensky ha negado su implicación en este atentado y aseguró que ellos están luchando en su propio territorio. Sin embargo, solo en la última semana se les ha acusado de intentar asesinar al presidente Putin, de colocar un explosivo en el vehículo de un reconocido escritor crítico, la OTAN, de bombardear escuelas y edificios residenciales en provincias rusas fronterizas con Ucrania. A esto se suma la voladura del puente en Crimea y los anteriores atentados con bomba, con los que asesinaron a los periodistas Daria Dugina en Moscú y a Vladlen Tatarsky en San Petersburgo. Rusia ha dicho que se reserva su derecho a responder tras este atentado al Kremlin. China pide a las partes evitar una escalada. Estados Unidos anunció el envío de más armas a Ucrania, mientras que el presidente Zelensky informó que pronto iniciarán la tan prometida contraofensiva. El objetivo, ha explicado, es convencer a sus aliados occidentales para que le envíen aviones de combate. Y aquí surgen muchas preguntas. El intento de magnicidio contra el presidente Putin y los recientes atentados terroristas en Rusia forman parte de esa contraofensiva. La apuesta es extender la guerra hasta Rusia con armas y aviones de la Francia. ¿Qué consecuencias podría traer todo esto? Hay quienes insisten que Ucrania tiene derecho a defenderse y que la continuidad de la guerra es la única vía para que ese país llegue con fuerza a una posible mesa de negociación. Lo que olvidan decir es que por ese camino podría desatarse una tercera guerra mundial, una confrontación entre potencias nucleares. Y si eso sucede, nadie sabe si quedaremos vivos para contarlo. La Alemania La Alemania La Alemania Gracias por ver el video